¿Qué le están mordiendo? ¿Qué le estaban mordiendo? Mira No, pero mira Aquí viene el primero Mi primer lance Y él le están mordiendo A ver qué es Aquí viene el primero Primer lance, primera mordida Aquí en el Santa Ana Aquí viene el primero Primer lance Sí, sí, ahí está la nera en el carro Ahí está, ahí está Creo que ahí está Ahí está Ahí está La primera ¿Dónde? ¿Qué es la cola? ¿Qué es la cola? ¿Qué es la cola? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es Annette? ¿Qué es Annette? ¿Qué es Annette? ¿Cómo no? ¿Qué es Annette? ¡Grande! ¡Grande! ¡5 libras! ¡Está grande! ¡No hay ni más! ¡Oh! 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 ¡Oh, tu madre! ¡Shhhhh! ¡Shhhhh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Está en la línea? ¿Está en la línea? ¿Está en la línea? ¡Ah, está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Alright! ¡Drop shop! esta otra trucha tercera wow 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 asi viento asi hasta acá asi esta grande esa pablo si esta mas grande queres la ne? no ah 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 ya que nos íbamos a sentar a comer no pican cuando estamos tirando y luego pican cuando nos vamos a sentar a comer esta bien no? si esta bien esta muy grande pero ya capturas, capturas, y que salió esa? Maistel si bien vamos a seguir ya vamos a comer una carne asada, cebollitas aqui esta amigo una carne asada, unos tripulitos, cebollitas, tortillas muy bonito el día con varias capturas vamos a comer y la vamos a seguir